Sí, es simpática. Has llevado toda esta historia de alternar sillas un poco lejos, ¿no? Joder. Vamos, por Dios. Lo siento. Lo siento mucho. Ha sido... ha sido solo una noche. Yo acabo de dejarlo. Sí, ayer me hiciste sentir mal. Daniel, te pusiste como una fiera conmigo solo porque hablé con Daniel sobre cómo asegurar el futuro. Me dolió mucho lo que dijiste ayer. El futuro del cuarteto solo se trataba de eso. Dijiste que no era lo bastante bueno. ¿Y así decides comunicármelo acostándote con otra mujer? ¿No valgo para eso? Me importa una mierda. El primer violín, el segundo violín... Son chorradas de tu propio ego. Lo es todo. ¡No me importa! Te quiero. Te quiero más que a nada en el mundo. Tienes que saberlo. Cometí un gran error. Dios, metí la pata. Te pido que me perdones. Llévate tus cosas antes de medianoche. ¿Vale? Déjame. Jules. Saca tus cosas de casa. Más. Más. Gracias por ver el video.